27 de abril del 2019, sábado de la octava de Pascua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. Pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a reputarlos, porque allí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces, mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron. Digan ustedes mismos, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te alabamos, gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó. Me castigó el Señor. Pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le viven fieles. Le doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. 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 Este es el triunfo, el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Él fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando le oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanitos. Aquí estamos una vez más en este sábado. Sábado, ya sabemos, con olor a María, María Santísima. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos aquí nuevamente. Ya mis hermanitos han hablado de lo que ha estado pasando, especialmente nuestro hermano Jorge, de lo que ha pasado con la plataforma de YouTube. vamos a seguir anunciando, vamos a seguir en este camino, vamos a seguir porque la palabra no debe parar, debe seguir corriendo, debe seguir hacia adelante y en este tiempo pascual más todavía. Los tiempos del Señor son perfectos, el Señor no se equivoca, entonces todo pasa por y para algo, y especialmente pasa porque Él tiene preparadas grandes cosas para cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos pasando un poquito a lo de las reflexiones, la reflexión de este día. Bueno, ya mis hermanos han hablado un poquito más amplio acerca de esto. Seguimos, seguimos para adelante. Mi nombre, ya saben, Luis Vélez, su hermano en Cristo. Trabajando para el reino de Dios, trabajando en este ministerio de sangre y agua, no estoy en ningún otro lado, en ningún otro canal, no aparezco en ninguna parte. Por obra y gracia de Dios, por aquí estamos. Y nada, pues vamos a seguir para adelante, hermanitos. Vamos viendo que estamos en la octava de Pascua. Octava de Pascua son ocho días, hermanitos, ocho días que vivimos como uno solo, ocho días que los vivimos hablando, hemos tenido una semana gozándonos en la resurrección de nuestro Señor, gozando en este tiempo pascual, desde el domingo hemos estado escuchando diferentes relatos en cada día. Los ocho días los vivimos como uno solo, recordemos eso. Esa es la octava de Pascua. Y toda esa semana, los ocho días, hermanitos, podemos decirle a la gente que no hemos visto felices Pascuas de resurrección. Entonces, hoy, siendo sábado, hermanos, yo les digo lo mismo, felices Pascuas de resurrección. Y vamos a anunciar, vamos a llevar ese mensaje de Jesús que está vivo, Jesús resucitado, hermanos. Porque eso es lo que es, diferentes pasajes de las lecturas en esta semana, desde el domingo hasta el domingo de mañana, que van a estar hablando de las diferentes apariciones de nuestro Señor ya resucitado. Entonces, ya está con nosotros. Pasamos el tiempo de la cuaresma de la Semana Santa, que viene el tiempo un poquito fuerte con el trigo pascual. Pero llega el día de la victoria, el día de la victoria que es con la resurrección de nuestro Señor. Y eso es lo que hemos estado mirando en estos ocho días, hermanitos. Y es bueno que lo vivamos con alegría, porque tiene que ser alegría, no tiene que ser tristeza. Esa es la resurrección, la resurrección del Señor. La resurrección es vida para los difuntos, es perdón para los pecadores y gloria para los santos. Entonces, vamos a que sea también la alegría para nosotros, una alegría que contagiemos a los demás. Que pueda ser algo que también digan de nosotros, como lo dijeron, como lo dijeron de los apóstoles. Los habían reconocido como al grupo que andaba con Jesús, que así nos reconozcan a nosotros, hermanos. Que nos puedan reconocer como esos que seguimos al Señor, esos que andamos en este camino siguiendo a Dios, siguiendo a Jesús. Pero seguir a Jesús, no seguir a un Jesús muerto, sino un Jesús vivo, un Jesús lleno de vida. Que nos da alegría, que nos da fuerza para seguir adelante. Que nos ayuda mandando su Espíritu Santo, justamente como pasó con los apóstoles, en este caso con Pedro y Juan. Que ya estaban, ya habían pasado la noche en la cárcel. ¿Por qué? Por andar predicando a Jesús resucitado. Por andar predicando, por andar hablando de Él. Y ellos no nos lo dicen, ¿verdad? Ellos lo dicen, no podemos dejar de hablar, no podemos caer en lo que hemos visto y oído. Y visto y oído, eso es bien importante. Porque si nos vamos un poquitito al Evangelio, antes de pasar a los apóstoles, en este caso Pedro y Juan. Pedro más que nada, si nos vamos al caso del Evangelio, en el Evangelio les están hablando de que Jesús está vivo. De que se apareció a María Magdalena, a los otros dos discípulos. Y a esos otros dos discípulos que no nos dice que son los discípulos de Maús, de los que nos habla Lucas en ese pasaje que recién miramos el miércoles. Pero todo parece indicar que es una parte pequeñita de los discípulos de Maús. O sea, son los mismos dos. Tampoco les creyeron. Entonces, en ese tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? Se encontraron con el Señor. Tuvieron, era importante para ellos tener la certeza de que había resucitado. Y se encontraron con Jesús, porque Jesús mismo fue ellos. Jesús mismo fue ellos, así como quiere venir a nosotros, hermanos. Así como quiere venir a ti, así como quiere venir a mí. Y lo que tenemos que hacer es reconocerle. Al menos en ese momento lo reconocieron. En ese instante pudieron reconocerlo. Y a pesar de su incredulidad, qué maravilloso es nuestro Señor, hermanos. Qué maravilloso es, porque a pesar de que ellos no creían, aún así les mandó a que fueran, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y ese mismo mensaje es para ti y para mí, para todos. No nada más para los apóstoles. Es para todos los que estamos, todos los que somos bautizados. Nosotros tenemos esa misión de ir y llevar el Evangelio, llevarlo a donde se necesite. Y importante en este punto, vamos a ver, ¿verdad? Porque después de esto, al final del Evangelio de San Lucas, Jesús, después de que se les aparece, les dice, antes de la ascensión, les dice que va a mandar la promesa de su Padre. Y que vayan a Jerusalén. Vamos a leerlo textualmente. Vayan y permanezcan en la ciudad hasta que, hasta el momento en el que venga la promesa. La promesa es ese día del Pentecostés, ese día que vamos a vivir dentro de casi 50 días, ¿verdad? Y, pero algo bien importante, algo bien importante que está pasando aquí. Ese Pedro, ese Pedro que negó al Señor, ese Pedro al que, al que reconoció, al que reconocían como de los seguidores de Jesús, de los seguidores del camino. Ese mismo Pedro que tenía miedo y que se asustó y que probablemente estaba escondido en el tiempo, antes de que, de la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, sobre, sobre todos ellos, cuando estaban en el cenáculo. Tenía miedo, estaba asustado. Y algo pasa aquí, algo está pasando, que lleno del Espíritu Santo, le da esa fuerza, esa misma fuerza que te quiere dar a ti y a mí, hermano. Nos quiere dar Dios a través de su Santo Espíritu, porque, para que tengamos esa valentía de predicar, esa fuerza en nuestras palabras, cuando hablemos de Él, cuando lo presentemos a Él. Porque nosotros, hermanos, los que estamos aquí en el canal Sangre y Agua, estamos presentando a Jesús. No nos estamos presentando a nosotros, estamos presentando a Jesús y su mensaje de amor. Ese mensaje que lo llevó a morir por ti y por mí en la cruz. Ese mensaje que lo llevó a entregar hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Pero ese mensaje de la resurrección del Señor, hermano, bien importante. Que no se queda en la muerte. Y a ese es al Jesús que queremos que tú recuerdes. A ese es al Jesús que queremos presentarte y que queremos, no queremos que tú te acuerdes de nosotros y ya nos estás mirando, o si miras a algún predicador, o a alguien que te está compartiendo un tema, que te está hablando del Señor. No importa que no recuerdes su nombre, no importa que no recuerdes el nombre de nosotros, que no recuerdes el rostro de nosotros, pero recuerda a Jesús. A Él es al que tenemos que recordar todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque vino por nosotros, porque se entregó por nosotros. Entonces, Él es al que presentamos, no nos presentamos nosotros, es bien importante. Pero el Señor manda su Espíritu Santo sobre los apóstoles, en este caso Pedro y Juan. Y el mismo Pedro que tenía miedo, el mismo Pedro que lo negó a aquellas, veces, es el mismo Pedro, que en este momento tiene la fuerza necesaria para hablar primero a los israelitas, primero les habla a los israelitas, en el, no recuerdo si el jueves o el viernes, les habla y les echan cara que ese Jesús al que ellos entregaron. Y aquí les está hablando el viernes, eso fue el jueves, el viernes les llama, está con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes y ahí mismo les dice, ese Jesús, el paralítico que levantaron, lo levantaron no en el nombre de Juan, no en el nombre de Pedro, no, fue levantado en el nombre de Jesús, el nombre poderoso de Jesús, hermanos, eso es lo que ellos hicieron, no hicieron otra cosa más que presentarles a Jesús, oro no tengo, plata tampoco, pero lo que tengo te lo doy, les dijo, en el nombre de Jesús, Jesús, el nazareno, te ordeno que te levantes y se levantó y allá andaba con ellos, glorificando a Dios, hermanos, ese mismo, ese mismo les dice a los sumos sacerdotes, ese Jesús fue el que levantó al paralítico, ese Jesús fue el que levantó al paralítico y ese mismo Jesús que ustedes crucificaron, les dicen a los, le dice a los sumos sacerdotes, se atreve a decirles eso, porque estaba lleno del Espíritu Santo y ese mismo Jesús que levantó al paralítico, hermanos, ese mismo nos quiere levantar a nosotros, nos quiere sacar de nuestras depresiones, nos quiere sacar de nuestras enfermedades, nos quiere sacar de todo eso que nos aleja de él, de todo eso que no nos deja experimentar su presencia y eso es lo que hicieron justamente los apóstoles, cuando no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los dos discípulos, pero cuando tuvieron esa experiencia con Jesús resucitado, ahí fue cuando realmente creyeron, bendita duda, hermanos, porque te hace tener la certeza de lo que realmente es, lo que realmente pasa, lo que realmente estás tú viendo, lo que realmente yo estoy viendo, entonces, hermanos, que el mismo Jesús que manda el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los hace ir con fuerza, ir con poder, recordando que el principal agente de toda la evangelización es el Espíritu Santo, nosotros llevamos el mensaje, pero el que siembra todo eso, nosotros podemos sembrar, pero el que levanta toda esa cosecha es el Espíritu Santo de Dios, entonces, hermanos, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir caminando, vamos a seguir llevando a nuestro Señor y vamos a ir siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a donde Él quiere que vaya, a donde Él quiere que tú vayas, a donde Él quiere que yo vaya, y es ahí donde realmente necesita, se necesita, allí es donde nos va a llevar el Señor, el Señor nos va a llevar a donde Él quiera, hermano, nos va a llevar a donde Él quiera, y donde vea que hay necesidad, entonces, vamos a pedirle que siga con nosotros, que nosotros vamos a seguir, que nos ayude a seguir experimentando su presencia, a seguir gozándonos en toda esta, como lo hemos hecho en esta semana, gozándonos en la resurrección, y que todavía, hoy este día sábado, mañana domingo, sigamos gozándonos en esa resurrección, seguimos en tiempo de Pascua, sí, todavía después de mañana, mañana, termina la octava de Pascua, pero sigue el tiempo Pascual, entonces, vamos a seguir, hermano, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir caminando a donde el Señor nos quiera llevar, vamos a seguir yendo a donde Él quiera que vayamos, y que sea lo que Él quiera, el tiempo de Dios es perfecto, Dios nos equivoca, Dios no, 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 nos equivocamos nosotros, la mirada, hermano, ponla en el Señor, solamente en el Señor, nosotros, nuestra mirada está puesta en el Señor, no está puesta en nadie más, entonces, cuidamos de a Él que nos acompañe, y que nos lleve de su mano siempre, a donde sea que Él quiera que vayamos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.